Hola, yo soy Zeta, más conocido como Si, hoy les traigo un nuevo ítem del catálogo ilimitado Estas hermosas gafas que están aquí, que ahora lo están sacando a 25.000 copias, quedan 22.000 copias Y es totalmente gratis, vamos a probárnoslas, son unas gafas doradas, seguramente a ti te va a gustar para tu cara Es en el juego de Walmart Y dime si te gusta este tipo de videos, te pido a favor, me brindas tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like Que eso me irá mucho y la familia seguirá creciendo Entonces, no se me carga la imagen en... como queda puesto Acá está, ven, de esta manera Acá en 3D no se me queda... ah, ya se me cargó Entonces, ¿qué haría de esta manera? Si tú las quieres, lo único que tienes que hacer es venir al juego llamado Walmart Discovery Aquí, y le das ingresar Y ahora, para justamente cuando estemos dentro del juego, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Ya estamos aquí dentro del juego en estos momentos Y vamos a hacer un método importante Primero, tenemos nuestro carrito aquí Tú cuando entres y no tienes tu carrito Aquí, solamente presionas este botón que está aquí en el centro Y te dará tu carrito de compras Una vez tengas tu carrito, fíjate que Aquí está el objeto en Free UGC En la sombrilla Y acá abajo dice lo que tienes que hacer Delízate 2500 Y utiliza 3 objetos, 3 accesorios equipados para el carrito Entonces, solamente lo que hacemos es venir aquí a la tienda de procesar del carrito Y buscaremos los objetos que queremos Previamente debes haber ganado dinero Porque yo tengo aquí este 5000 Porque he estado jugando muchos juegos Y si no tienes, pues no he encontrado objetos para equiparse gratis Así que no estoy seguro si es que esto te vaya a ayudar o no Si no hay gratis No vas a poder equiparte Así que vas a tener que jugar juegos Solamente voy buscado y no veo ninguno que diga gratis Entonces, simplemente si no tienes monedas Juega los minijuegos que aparecen en la pantalla Aquí y vas a poder juntar tus monedas cada vez que ganes O juegas una partida Yo voy a equiparme los tres Digamos, voy a ponerme unas llantas diferentes Unas llantas como... Como no cuesta casi nada Comprar Ven, aquí Y yo lo estoy equipando Bueno, uno Vamos a buscar otro objeto que está por aquí Digamos Voy a equiparle unas... Unos cohetes Compramos Y lo equipamos Luego aquí le voy a comprar, digamos Unas alas bonitas Unas alas de esta que está aquí Compramos Y aquí vamos Son solamente tres objetos O si quieres equiparle más Yo lo he equipado tres objetos Y lo que tenemos que hacer a continuación Solamente es deslizarnos Venir aquí, miren Ven aquí Equipan el carrito Y se deslizan así Y presionan espacio Y solamente deslícense dando círculos Así de esta manera Girando, girando, girando Para que de esta manera Se acumulen más puntos Y puedan llegar rápido a la meta De esta manera, ven Llego aquí, 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 aquí Y una vez que baje Van a ver que yo he avanzado Una cierta cantidad Vamos acá a la sombrilla Y ven He avanzado 1% Entonces tenemos que Llegar la barra Al 100% Para poder conseguirlo Vamos a volver a intentarlo Ven Así Saltamos Y me deslizo otra vez Utilizando los objetos Equipados en mi carrito Y de esta manera Ya estaría acumulando más Eso tenemos que hacerlo Hasta acumular el 100% Para poder conseguir Estas gafas totalmente gratis En el juego de Walmart Otra vez más Me voy a deslizar Y con esto Pienso que debe haber acumulado Unos este 3% O tal vez más Vamos a ver cuánto he acumulado Una vez que bajemos aquí Bajamos Y he acumulado Alrededor de 3% Entonces Significa que Tengo que hacer Alrededor de Alrededor de 97 saltos más Para poder conseguir Así que vamos a hacer Un pequeño corte Y lo Y regreso Cuando consigamos Las gafas Y después De haber Saltado 99 veces O mejor yo 100 veces Porque eso son 100 veces Ya tenemos Las gafas Para reclamar Recuerda que Solamente tienes que Venir aquí Y deslizar De esta manera Saltas Con el El carrito Y despacio O en el solar No sé cómo será Y te deslizas Hasta caer nuevamente Al suelo Al mismo punto Para que vuelvas A saltar nuevamente Y te cuenta Un salto Un por ciento Así que eso Tienes que hacerlo 100 veces Y ya podrás Conseguir el objeto Como ven aquí Justamente El objeto Lo tengo Para reclamar Le pico Y ya me sale El anuncio De poder obtenerlo Y lo obtenemos De esta manera Y ya tendríamos El artículo En nuestro inventario Totalmente gratis Entonces Dime qué es lo que piensas Qué es lo que opinas Te ha gustado Estas gafas Totalmente gratis Para tu inventario De Roblox Si es así Te pido Por favor Que me vienes Te apoyas Compartiendo Y dejándome Tornos un like Si quieres más Vídeos Sobre este estilo Sobre objetos gratis Y si quieres también Códigos de ropa Dime también en los comentarios Que estás trayendo Y dejándote corazoncitos Bueno Dicho esto Yo me despido Yo soy Z Más conocido como Z Y nos veremos En un próximo video Los quiero mucho Tornos un poco más Tornos un poco más